Nunca, nunca pensé que podía volver a ver a Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Series y hoy vamos a hablar por fin de la serie de Disney Plus del universo de Star Wars, Obi-Wan Kenobi. El queridísimo maestro Jedi y el mentor de Luke Skywalker, personificado por el gran Ewan McGregor. Y aquí vamos a darle un repaso de los dos primeros capítulos que se estrenaron, así que empezamos con el video. En primer lugar, me encantó la introducción a la serie, el repaso que hicieron de los tres primeros episodios de las precuelas. Es fundamental, obviamente más del 90% de los que ven esta serie deben haber visto las precuelas, pero sin embargo, estos minutos que nos dan son cruciales porque también nos ayudan a entender qué es necesario saber y qué es necesario ver para entender esta serie. Ya cuando empieza el capítulo nos presentan otra escena clave en el universo de Star Wars, ya que vemos nuevamente el inicio de la Orden 66, específicamente en el Tremplo Jedi. Ahí hay unos niños que están practicando con su maestra cuando de repente los clones los atacan. Y ahí también saltó mi corazón un poquito hacia el techo. Elipsis. La serie está ambientada 10 años después de los eventos del episodio 3. Obi-Wan Kenobi vive alejado de la órbita del Imperio en Tatooine. Es un hombre que ha perdido las ganas de luchar. Es una persona que sabe que perdió la batalla contra los Sith, así que lo único que necesita es vivir del día a día. Sin embargo, su corazón noble y el código Jedi aún viven en él. Aunque no ayuda a los demás de las injusticias porque necesita permanecer con un perfil bajo, roba carne de su trabajo para dárselo a su mascota. Esas escenas que se repiten día a día donde extrae suministros de su trabajo nos dan a entender que Obi-Wan en el fondo es aún el mismo de siempre, incluso cuando se niegue a luchar por los indefensos y aún cuando un antiguo Jedi viene en busca de ayuda, él se muestra taciturno, vencido. Lo único que lo mantiene a flote es cuidar de Luke, es su trabajo. Me llamó mucho la atención el diálogo entre Owen y Obi-Wan. Este último sabe que Luke en algún momento debe ser entrenado y lo vigila para ver si en verdad lleva la fuerza dentro de sí, igual que su padre. No obstante, Owen se opone a eso, rechaza el regalo que le dejó Obi-Wan a Luke, que parece ser una nave de juguete. No hay que olvidar que Luke es un excelente piloto como lo fue Anakin. Detengámonos un momento aquí. ¿Por qué Owen rechaza el futuro entrenamiento de Luke Skywalker? Podemos entender que lo hace porque Owen sabe cómo terminó su hermano Anakin luego del entrenamiento Jedi. Owen es de la idea de que Anakin nunca debió salir de Tatooine, ni ser entrenado para ser un Jedi. Ya que como sabemos, el vínculo tan fuerte que tenía con su madre lo consumió y lo llevó por el camino del lado oscuro. Y por esa razón, es probable que Owen no quiera que le pase lo mismo a su sobrino, sino que se quede viviendo tranquilamente en Tatooine como un granjero más. En segundo lugar, ¿por qué insiste tanto Obi-Wan en entrenar a Luke? Es probable que, por un lado, Obi-Wan sepa y sienta la fuerza dentro de Luke y también de Leia, pero más de Luke, y que por eso sepa que en algún momento debe ser entrenado para hacerle frente en algún momento en el futuro al emperador. Ya sin ninguna comunicación con los demás Jedi y casi desaparecidos, la última esperanza de la galaxia y de los Jedi es entrenar una vez más a un Skywalker, esta vez a Luke. Por otro lado, también nos introducen a los inquisidores, estos personajes que aparecen en las series animadas de Star Wars. Es obvio su función, cazan Jedis por todo el universo. La tercera hermana, Riva, es uno de ellos. Es impulsiva, vehemente, lo cual es una característica que le trae problemas, pero también la define como personaje. No olvidemos que Anakin era igual, no le hacía caso a Obi-Wan, era impulsivo y a veces no seguía las órdenes al pie de la letra. Ella tiene una fijación con Obi-Wan, quiere atraparlo a como dé lugar, así no siga las órdenes de sus superiores. Por lo tanto, idea un plan para capturarlo, que es ni más ni menos que raptar a una pequeña Leia Organa. Me parece sumamente genial que veamos a esta Leia de pequeña, porque es una parte importante del universo de Star Wars que hasta ahora no habíamos visto en live action. Cierto que en The Mandalorian y en el libro de Boba Fett habíamos visto mucho, mucho de Tatooine, igual que ahora, pero ya era momento de ver un poco más de Alderaan. Así sabemos más de su faceta, una niña traviesa que le gusta estar fuera de la corte, como su madre, pero es una niña bien madura y con una personalidad fuerte. En ningún momento es la débil princesa, ni siquiera en la trilogía original era así, ya que se le ve usando armas y demás. Así que es una imagen fiel de la joven Leia. Asimismo, me llama la atención que, aunque lo vemos poco en escena, Luke también es un niño travieso, y nos demuestran que ambos hermanos lo son. A mí en lo personal me gustó mucho más el primer capítulo que el segundo. Creo que la motivación de Obi-Wan para buscar a Leia está claro. Aunque el final del segundo capítulo me deja algunas dudas que las voy a contar a continuación. Por ejemplo, ¿por qué Riva quiere con todas sus ganas atrapar a Obi-Wan Kenobi? ¿Será que ella fue un Jedi en el pasado? Sabemos que algunos inquisidores lo son. Entonces, ¿podemos decir que ella estuvo en el Templo Jedi durante la Orden 66? ¿Por eso vemos ese flashback? Me animo a lanzar esa hipótesis. ¿Qué piensan ustedes? Por otro lado, que también es muy importante, aquí nos enteramos, junto a Obi-Wan, que Anakin sigue vivo, y que todavía no conoce su nueva identidad como Darth Vader. Y justo cuando Riva se lo comenta, él trata de buscarlo y comunicarse con él a través de la fuerza, y ¡puff! Lo vemos. Espectacular. Gran escena. Y espero, espero con ansias, igual que ustedes, me imagino, una pelea entre los dos. Por ahora tengo muchas ganas de seguir viendo este universo expandido de Star Wars, tal y como nos lo mostraron en The Mandalorian y el libro de Boba Fett. Y para la pelea final con Darth Vader, si es que sucede, me imagino que sí, es probable que en algún momento Obi-Wan sea capturado y llevado hasta Darth Vader. Y ya que no está el gran inquisidor, en verdad no sé por qué lo presentaron, si en el segundo capítulo ya no iba a estar, no lo sé, ¿Será que Riva ahora se convertirá en la gran antagonista de la serie? Veremos. ¿Qué opinan ustedes de estos dos primeros capítulos de la serie de Obi-Wan Kenobi? Los leo aquí debajo en la bandeja de comentarios. Si quieren ver otro análisis y opinión de otra serie, por ejemplo de Better Call Saul, pueden darle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás. ¡Suscríbete!